¡Qué raro verte por acá! ¿Cómo has estado? Cuéntame un poco más Yo ya tres meses sin fumar, ya me mudé de ese lugar Y hasta enfaqué las cosas que dejaste allá Y en el trabajo todo bien Me voy de vacaciones el próximo mes Estoy pensando en visitar ¿Cómo has estado? Cuéntame un poco Hola famoso, hace unos días Lancé mi más reciente sencillo Que se va a morir y volver a pesar Este sencillo lo produje en México El video también lo produjo en México Quise explorar un tema Diferente en esta canción A los cuales había lanzado En los últimos meses En los últimos meses Entonces Esta canción habla sobre un tema De uno ya está perfecto, ya ha salido De esa tormentosa relación Después de un tiempo la vuelve a ver Y empiezan a hacer muchas dudas Y me hace una pregunta Que es si voy a tener que morir y volver a empezar Siento que muchas personas Hemos tenido que pasar por eso Espero que tú también Y Bueno, te sientas identificado con la canción Quiero invitarte a que la descargues En todas las plataformas digitales Y que me sigas en todas las redes sociales En Instagram, en Facebook Estoy como ArroaSalo En Twitter como ArroaSaloArtista Y nuevamente te invito A que descargues morir y volver a empezar Muchas gracias Bueno, esta canción Para algo que pasó hace mucho tiempo No es, digamos que Por la situación amorosa Por la que estoy pasando en este momento Pero siento lo que digo Siempre Creo que todos hemos tenido que pasar por eso Por eso de morir y volver a empezar De ver esos pasados A veces que fueron tormentosos En nuestra vida Y Pues esas dudas que van naciendo Y que Digamos que surgen por Por escarbar ese pasado Nace la pregunta ¿Cómo y volver a empezar? Y siento que es como Una 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 forma de De renovarse De Reinventarse Y de salir adelante Y empezar de nuevo Bueno Bueno En emisoras Acá en Bogotá La pueden escuchar Y pedir también Que las pidan Las plataformas digitales Está en Spotify Está en Apple Music En Deezer Y el video Lo pueden ver En YouTube En mi canal de YouTube Cuéntenme Que les parece Vuelvo y les recomiendo Síganme en las redes sociales ArroaSalo Escríbanme Que yo estoy yo personalmente Comentando y escribiendo Y respondiendo Amigos de la revista Vea Yo soy Salo Cantautor colombiano Quiero invitarlos A que escuchen Mi más reciente sencillo Morir y volver a empezar Pueden descargarlo En todas las plataformas digitales En la empresa de sus preferencias Spotify, Deezer, Apple Music Vean mi video En mi canal de YouTube Cuéntenme Que les parece Y síganme a través De mis redes sociales Estoy como ArroaSalo En Facebook E Instagram Y en Twitter Como ArroaSaloArtista Un abrazo grande Y gracias A todos los de la revista Vea Por darme este espacio Para nuestra Provincia Y ahora voy a tener Que morir Y volver a empezar